Siete partidos amistosos antes de comenzar la Liga, tres en Europa y cuatro en Estados Unidos. Una pretemporada que comenzará el próximo 15 de julio para la plantilla del primer equipo y que el día 21 ya tendremos la posibilidad de verla jugar en el primer partido amistoso de la nueva temporada 2013-2014. Un debut que tendrá lugar en casa del Bournemouth, un equipo inglés recién ascendido a la segunda división. Este choque se disputará en el Estadio Gold Sands a las ocho menos cuarto de la tarde del domingo día 21. Tres días más tarde, el 24, el conjunto de Carlo Ancelotti viajará a Francia para medirse al Olympique de Lyon, actual campeón de la Supercopa Francesa y al que visitaron por última vez en la fase de grupos de la Champions en la temporada 2011-2012. El encuentro dará comienzo a las nueve de la noche en el Estadio de Yerlán Y el último partido de preparación en el viejo continente, los blancos se desplazarán a Suecia para medirse al Paris Saint-Germain. Un duelo que arrancará el sábado 27 de julio a las ocho de la tarde en el Estadio Ulevi de Göteborg. Tras la disputa de estos tres partidos amistosos en Europa, los blancos pondrán rumbo a Estados Unidos. Allí tendrá lugar la concentración de pretemporada y que se llevará a cabo por cuarto año de forma consecutiva en las instalaciones del campus de la Universidad de Eucla. La escuadra de Ancelotti visitará además de Los Ángeles, Phoenix, Miami y San Luis. Los tres primeros duelos pertenecerán a la International Champions Cup. El debut será el 1 de agosto frente a Los Ángeles Galaxy a las 4 y media de la madrugada, horario peninsular, en el University of Phoenix Stadium. Dos días más tarde, el 3 de agosto, los blancos tendrán un duro test. Se enfrentarán en el Dodger Stadium de Los Ángeles a Juventus de Turín o Everton. El partido comenzará a las 2 de la madrugada, horario peninsular. Para el tercer encuentro en Estados Unidos, el Real Madrid tendrá que viajar de la costa oeste a la este, de Los Ángeles a Miami. Un partido que se disputará el 6 o 7 de agosto en el Sun Life Stadium de Miami. El rival se conocerá en función de los resultados del torneo. Será la primera vez que la expedición blanca visite Miami. Y cerrará la gira por Norteamérica el partido del día 10 de agosto frente al Inter de Milán en la ciudad de San Luis a las 8 de la tarde. Será el último choque de la pretemporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!